Hola, Tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo blog. En esta ocasión voy a tratar uno de los temas de moda dentro del mundo de la divulgación en física. Se trata de la teoría del todo de Wolfram. Una teoría publicada hace más o menos un mes y que se ha vendido en titulares como que revolucionaría completamente nuestra comprensión del mundo y afectaría a toda la investigación en física. Pero, ¿qué hay de cierto tras todo ello? Hoy intentaré arrojar algo de luz sobre esta cuestión y quiero agradecer a Enrique que fuese la primera persona que en su momento me mandó el artículo para que le echase un ojo. Comencemos entonces por el principio. Como posiblemente sepáis, a día de hoy la física fundamental, la física teórica, está dividida en dos frentes que no parecen fáciles de reconciliar entre sí. Por un lado tenemos la teoría de la relatividad general que es capaz de explicar completamente el fenómeno de la gravedad como deformaciones del tejido, del espacio y del tiempo. Dentro de esta teoría podemos explicar el sistema solar, el movimiento de los planetas, estrellas de alta densidad, etcétera, etcétera, pero tiene sus problemas. La relatividad general, por ejemplo, no es capaz de explicar ahora mismo de forma detallada por qué el universo se expande o qué es la materia oscura. Esto puede ser debido a nuestra ignorancia acerca de esas cuestiones o debido a que la teoría esté mal. Por otra parte, en el frente contrario tenemos el modelo estándar de la física de partículas. Este explica otras cuestiones como las interacciones electromagnéticas o las interacciones nucleares en los átomos. Entre las pegas del modelo estándar están que no es capaz de explicar la gravedad por ahora y además que involucra un proceso de renormalización que no a todos los físicos les convence como una teoría final. El problema, si queremos enfocarlo así, es que ambas teorías son muy buenas en su campo, aunque sean incompatibles entre ellas. La relatividad general no ha fallado ni una sola predicción desde 1915 cuando Einstein la publicó y de hecho hace nada en 2016 incluso predijo la existencia de ondas gravitatorias. Por otra parte, el modelo estándar también ha ido acertando prácticamente todo. Recientemente, en 2012, se ha confirmado la última partícula que faltaba por encontrar, que era el bosón de Higgs. Y en cuanto a cómo volver compatibles estas dos teorías, hay montones de propuestas sobre la mesa. Una de ellas sería la teoría de cuerdas, que últimamente tiene problemas debido a que parece ser incompatible con un universo en expansión. Otra sería la gravedad cuántica de bucles. Y hay algunas otras más exóticas, como la gravedad de entrópica de Berlinde o el modelo que apoyo yo, elaborado en los últimos años por Juan Maldacena y Leonard Susskind, que propone que toda la física cuántica en realidad se puede entender a través de agujeros de gusano o al revés, que se pueden entender los agujeros de gusano y la gravedad a través del entrelazamiento cuántico. Y en medio de todos estos modelos desarrollados por físicos que están en investigación puntera, resulta que aparece Stephen Wolfram, que es un físico ciertamente, pero que hace muchos años se pasó al mundo de la informática fundamentalmente, y dice que tiene una propuesta nueva que puede revolucionar todo. Así que, como poco, habrá que ver si tiene sentido y si es mejor que todo lo que ya teníamos previamente. Si yo soy sincero, a mí lo que más me chocó fue enterarme de esto por un colega que me pasó un enlace en el que el propio Stephen Wolfram explicaba esto en su página web. Normalmente, cuando alguien elabora algo así, lo manda a publicaciones científicas y demás. Esto no es un argumento de que el modelo tenga que estar necesariamente mal, pero desde luego sorprende un poco. Así que, inmediatamente me fui a la página web de Stephen Wolfram, os dejaré el link en la descripción al artículo que escribió para todos los públicos, a ver qué era lo que estaba contando. Y lo que me encontré me dejó, la verdad, bastante frío. Voy a comentarlo ahora con detalle, pero ya os anticipo que no se puede decir que novedoso sea exactamente la palabra. Ya de primeras me sorprendió el tono de yo nunca me había esperado que descubriría algo así y demás, porque normalmente cuando alguien publica un descubrimiento tan importante hay antecedentes y se ve venir. Esto fue como todo muy inesperado. Y empieza a comenzar cosas de grafos. En matemáticas, un grafo básicamente son una serie de vértices unidos por segmentos y tú, a través de una serie de reglas, puedes decir cómo esos grafos pueden ir evolucionando si quieres. Entonces plantea que desde su punto de vista, a lo mejor todo el universo funciona como un gigantesco grafo con una regla sencilla y simplemente encontrando esa regla para el grafo del universo, podríamos comprender toda la física de una forma más simplificada que todo lo que tenemos. Y lo primero que tiene que hacer, lógicamente, cuando dice que toda la física son grafos, es decir, cómo entra el concepto de espacio dentro de su modelo, ya que toda la física en general trabaja con posiciones y tú, para poder tener un modelo físico, tienes que tener claro qué significa la posición de un cuerpo en tu modelo. Entonces se dice que básicamente como hay una cantidad infinita de reglas, tú puedes conseguir reglas que hagan con los grafos cualquier cosa que te apetezca. Y básicamente dice que tú puedes generar un grafo con la cantidad de dimensiones que te tengan en gana, teniendo en cuenta las propiedades geométricas que tienen las dimensiones. Por ejemplo, en un universo unidimensional sólo hay una forma de desplazarse en línea recta, con lo cual, si tú aumentas la distancia a la que estás del punto de partida, sólo vas a tener una forma de irte alejando. Esto implica que si tú quieres aumentar la distancia sólo tienes una forma de hacerlo. A distancia 1 tendrías un punto, a distancia 2, dos puntos, a distancia 3, tres puntos, a distancia 4, cuatro puntos y etcétera. Sin embargo, si el universo fuese bidimensional, si fuese como un plano, esto crece. Es decir, si tú tienes un plano, a distancia 1 a lo mejor tienes sólo un punto, pero a distancia 2 tendrás 4, a distancia 3, 9, a distancia 4, 16 y etcétera. En las figuras con superficie, su área crece proporcional al cuadrado, de forma que la progresión en este caso sería esa, 1, 4, 9, 16, 25, 36, etcétera. Y si queremos producir un espacio tridimensional, esto tendrá que ir con el cubo, de tal forma que tendríamos 1, 8, 27, 64, etcétera. Ahora bien, ¿dónde entra el modelo de Wolfram en todo esto? Pues él básicamente dice que si queremos reproducir un universo tridimensional con tres dimensiones espaciales, tenemos que encontrar una regla para la evolución de estos grafos que garantice que la progresión sea cúbica, es decir, que sigue la regla 1, 8, 27, 64. Por supuesto, hay infinitas reglas que tienen esta propiedad y buscar una es como encontrar una aguja en un pajar. Y a partir de ahí, comenta con que la regla sigue una proporción cúbica, habrá momentos en los que fallará y a lo mejor no es exactamente 3, sino 2,8 o no es exactamente 3, sino 3,1. Entonces tendríamos, digamos, dimensiones fraccionarias del espacio, aunque en general debería entender a percibirse como una regla cúbica. Ahora bien, Wolfram además plantea que estas posibles desviaciones de la regla cúbica se podrían interpretar como curvatura, es decir, como que el espacio está deformado y no crece exactamente de forma cúbica en todas partes, sino que hay regiones que a lo mejor van por libre y se deforman un poco. Él dice que esto es muy similar a la relatividad general de Einstein y que por tanto en realidad lo que está haciendo tiene todo el sentido del mundo y esas regiones donde la dimensionalidad se viese alterada y no fuese exactamente 3 serían regiones donde habría una perturbación del espacio debido a la presencia de energía, que es lo que dice exactamente Einstein en la relatividad general. La idea es interesante, la idea es bonita, pero insisto que no aporta nada en el sentido de que él no está buscando una regla que reproduzca la relatividad general y digas, oye, si hago esto la relatividad general sale sola. No, él está imponiendo un modelo y después dice, oye, para que mi modelo sea cierto necesito que la relatividad general sea esto otro, porque la dimensionalidad se ve alterada y no es exactamente 3 todo el rato. Lo cual, evidentemente, es un requisito de coherencia, que explique la relatividad general es algo necesario, pero no es tan elegante como a partir de un principio simple llegar a la relatividad general de forma directa sin imponerla. Después del tiempo lo explica de la forma más esperable, tiene también todo el sentido del mundo, básicamente dice que el tiempo es como los grafos van evolucionando. Si tenemos el grafo que está en una situación y pasa a una situación diferente, a ese paso de un grafo al siguiente le llamamos unidad básica de tiempo, básicamente estaría hablando de un tiempo cuantizado que no transcurre de forma continua, sino que va paso a paso. Cada paso del tiempo supondrá un cambio en el grafo y así introduce el concepto de tiempo en su teoría sin ningún tipo de problema. Y una vez que tiene definido el espacio, el tiempo y la curvatura, ya puede empezar a fijarse en qué cosas van a suceder dentro de su modelo. Entonces, una cosa que observa es que a lo mejor tú asignas una regla a tu grafo para que evolucione y esa regla puede tener varias bifurcaciones y a lo mejor después varias de esas bifurcaciones se vuelven a juntar en un único punto. Entonces, él reflexiona que lo que nos está diciendo su modelo con esto es que hay varias formas de que suceda exactamente lo mismo y todas ellas serían equivalentes al final. Denomina esto invarianza de la causalidad, es decir, que pase lo que pase vas a llegar al mismo resultado. Y esto, por supuesto, lo acaba empleando para explicar algunas cosillas de física cuántica. Después se mete a intentar introducir los conceptos de la relatividad especial, lo cual no deja de ser curioso porque previamente ya ha introducido la relatividad general. Para ello, indica que cuando un cuerpo adquiere velocidad, en vez de ir avanzando de cada grafo al siguiente en un sentido estrictamente temporal, tal y como ha definido antes el tiempo, lo que puede suceder cuando un cuerpo adquiere velocidad es que, en vez de ir en línea recta temporal, se desvía un poco y no va avanzando exactamente como los grafos tendrían previsto. E indica que esta desviación puede afectar a la cantidad de grafos que tú percibes por cada segundo y, por tanto, para ti el tiempo puede pasar de forma diferente según tu velocidad. Entonces, a partir de ahí, redefine la velocidad como la cantidad de grafos que puedes percibir que pasan por segundo y, por tanto, introduce de nuevo la relatividad especial, la idea de que el tiempo es dilatable según la velocidad, haciendo la misma trampa de antes. Es decir, no llega a ello a partir de otro principio, sino que ve lo que tiene y dice, bueno, pues esto de aquí digo que es la relatividad especial. Posteriormente, una que ya tiene definida la curvatura y la velocidad, utiliza la curvatura para definir la energía y la masa, igual que se hace en relatividad general, y utiliza la velocidad y la masa para definir el concepto de momento lineal o cantidad de movimiento. Conceptos muy habituales en física y que, por supuesto, tienen que estar presentes en una teoría que pretenda ser física. Y llegamos a los agujeros negros. ¿Cómo explica Stephen Wolfram en su modelo los agujeros negros? Pues básicamente lo que dice es que puede haber veces que un trozo de un grafo se quede separado y nunca se vuelva a juntar con el resto del grafo y entonces ahí se ha producido una separación espacial y temporal de una región y dice que eso podría explicar básicamente lo que son los agujeros negros. Aunque actualmente todo apunta que los agujeros negros no están exactamente desconectados del resto del universo y que puede haber situaciones en las que radien partículas y se vuelvan a mezclar con lo que les rodea. Pero eso no es grave porque en realidad el modelo de Wolfram puede coger y decir que evidentemente esta región separada también podrá tener trocitos de grafo posteriormente que vuelvan a conectarse, o sea que ahí tampoco hay ningún problema. Bueno, y después de esto empieza a decir que las partículas que conocemos serían como grafos con una cierta estructura que se van moviendo en bloque y existe cierta sensación de continuidad. Indica que estas estructuras estarían hechas de un montón de grafos, es decir que por ejemplo el electrón no sería una partícula especialmente elemental sino que tendría una estructura considerable y propone que las partículas elementales serían trozos de grafo con muy pocos vértices y segmentos a las cuales llama oligones. Y dice que estos oligones en caso de encontrarse supondrían una prueba de que su modelo es correcto. El problema es que asigna a estos oligones masas absurdamente pequeñas que hacen muy difícil llegar a detectarlos. Y por último explica la física cuántica diciendo que la superposición y la idea de que hay muchas cosas que pueden suceder a la vez y demás son en realidad los distintos caminos que puede seguir un grafo para llegar al mismo resultado. Cuantas más formas diferentes de llegar al mismo resultado haya, mayor será lo que él denomina el espacio branquial y todo eso estará relacionado con la idea de que la realidad es difusa. Por último, indica que medir algo en física cuántica es muy similar a un agujero negro y que es como aislar de entre todas las posibilidades posibles aquella en la que te quieres fijar y provocar digamos un colapso de todo el grafo al punto en el que tú te estás enfocando. Y plantea con sorpresa que entonces la relatividad general y la física cuántica se basarían en lo mismo, en la idea de recolocar cómo va fluyendo el tiempo en la estructura del grafo, ya que dentro de su modelo, insisto, medir es lo mismo que enfocar todas las líneas temporales en un único punto. A mí esto me choca porque como os decía antes ya hay modelos que plantean que la relatividad general y la física cuántica en realidad son lo mismo. Que lo plantee como una propuesta novedosa a mí honestamente me da que sospechar, pero como más o menos ya estoy fuera del mundo y yo no tenía muy claro que mis sospechas fuesen correctas. Entonces lo que he hecho ha sido documentarme un poco más, he leído a Francis Villatoro, he leído también el artículo de Ciencia Brújula, he leído un artículo de Wire en inglés, os dejaré enlaces por aquí abajo de todo ello y en general la respuesta de la comunidad física es bastante unánime. Si bien la idea es interesante, si bien tiene cosas que parecen encajar, en realidad no está aportando cosas tangibles que sean útiles y tampoco está aportando nada especialmente nuevo. Muchas de las ideas que dice en realidad ya están en la mente de todos los que se dedican a la física teórica. Y este sería mi balance de la situación. ¿Es un modelo interesante? Sí. ¿Es un modelo con el que se pueden aprender cosas útiles? Sí. ¿Es un modelo entretenido? Por supuesto. ¿Es un modelo que va a revolucionar la física? Yo honestamente ahora mismo tengo mis dudas, aunque a lo mejor me equivoco. Por último, aclarar que Stephen Wolfgang es un genio más allá de toda duda y que simplemente esta es mi perspectiva como persona que actualmente no se dedica a investigar en física teórica. Dicho esto, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vlog. Gracias. 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 Gracias.